Mamá, los monstruos, de Liliana Sineto. A veces, a la noche, yo tenía miedo, mucho miedo, un miedo terrible. Tanto miedo que las manos me temblaban así, y los dientes me castañaban así, y el corazón me latía así. Es que me parecía que allí, entre las sombras, estaban ellos, los monstruos peludos con dientes afilados y olor a media sucia. O ellos, los fantasmas horrorosos que flotan por el aire arrastrando polvo y telas de araña. O ellas, las brujas despeinadas con sombrero negro, nariz larga y ojos amarillos llenos de lagañas. O ellos, los ogros enormes, con manos enormes, pies enormes, garras enormes, y boca con baba verde. Estaba seguro de que querían atraparme, o convertirme en sapo, o comerme con una ensalada de radichete y perejil. Por eso, en mitad de la noche yo gritaba, ¡Mamá! Y mamá venía enseguida. Encendía la luz y me cantaba canciones hasta que me quedaba dormido. Y los monstruos, las brujas, los fantasmas y los ogros se quedaban quietos en un rincón oscuro. Pero me espiaban, hasta que un día mi mamá se cansó de levantarse en mitad de la noche. ¡Ya estás grande! me dijo. ¡Es hora de que dejes de tener miedo! ¡Pero mamá, los monstruos! ¡Los monstruos! Los monstruos no existen, dijo ella, mientras pasaba la aspiradora y se llevaba las pelusas que había debajo de mi cama, y a varios monstruos peludos, con dientes afilados y olor a media sucia. ¿Y los fantasmas? pregunté. ¡Tampoco! contestó ella, mientras metían en lavarropas las toallas, las sábanas y a varios fantasmas horrorosos que flotaban por el aire arrastrando polvo y telas de araña. ¡Y las brujas! insistí yo. ¡Menos que menos! respondió, mientras acomodaba en los estantes y en el armario, los juguetes, los muñecos de peluche y unas brujas despeinadas con sombrero negro, nariz larga y ojos amarillos llenos de lagañas. ¡Y los ogros! quise saber. ¡De ninguna manera! dijo mamá, mientras barría en la cocina miguitas de pan, papelitos y algunos ogros enormes, con manos enormes, pies enormes, garras enormes y boca con baba verde. ¿Estás segura, mamá? ¡Eso solo existe en los cuentos, hijo! me explicó mi mamá, mientras lavaba los platos con detergente y una esponja de monstruo peludo, mientras planchaba sábanas y fantasmas, mientras le pasaba el plumero a los muebles y a las brujas o mientras se recostaba a descansar en el sofá sobre los almohadones gordos y los ogros enormes. Por eso, ahora ya no tengo miedo. Los monstruos, los fantasmas, las brujas y los ogros no vienen más a mi casa. Tienen mucho miedo porque saben que en mi casa está ella, mi mamá. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.